Listo, muy bien, 5 repeticiones de cada una, la próxima, tocamos la frente, la rodilla, muy bien, hacia el otro lado, otra vez, y así repetimos, ¿sí? Nos vemos mañana, le pasaré otros ejercicios para los que me pedían, muchas gracias, nos vemos. ¿Listo? ¿Cortaste? Así dejaron la palpeza, las pelotas están con chulas, si quieren adelgazar que dejen de comer al ploco. ¿Tienen algo así?